Porque la voz del pueblo debe escucharse Porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi En la hora que ortiga Un programa que saca roncha, crítica, polémica Lo que otros callan Muy buenas noches tengan ustedes amigas y amigos Gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM CDR Canal 2 y la hora que ortiga Estamos con ustedes por radio, televisión, teléfono, twitter, facebook En fin, usted escoge cómo sintoniza con nosotros Arrancamos de inmediato con buena nota Hoy tendremos tiro al blanco toda la noche Para que usted participe con nosotros En este ejercicio de democracia mediática Decir toda la noche suena mucho Realmente es la hora en que estaremos Compartiendo nuestro ejercicio de esta noche Vamos con buena nota Buena nota Es momento de las noticias positivas La buena nota de esta noche Es por la aprobación Del crédito para las MIPIMES turísticas En la asamblea legislativa Hoy se dio la votación definitiva Para autorizar que con un fondo Creado con recursos de diferentes instituciones Se brinde una nueva línea de crédito Por 13.5 millones de dólares A medianos y pequeños empresarios Y empresarias turísticas Que han vivido una angustia Un calvario durante un largo tiempo Hasta encontrar este procedimiento legislativo Donde ha habido la concurrencia De las más diversas fuerzas políticas En procura de que haya una solución Para quienes en un momento Invirtieron de su patrimonio Arriesgaron su bienestar Para desarrollar empresariado turístico pequeño Y las condiciones de un momento dado en el país En materia crediticia Los llevaron por el camino de la amargura Entonces, la buena nota de hoy Es por la asamblea legislativa Por aprobar esta línea de crédito Por 13.5 millones de dólares Para las MIPIMES turísticas Esto fue Buena Nota Donde aplaudimos la importancia De las buenas acciones Los beneficios Tiro al blanco en la hora que ortiga Para que usted Nos acompañe Yo le propongo algunos temas Y ustedes irán desarrollando Lo que sea su agenda Con El acceso telefónico Por el 905-222-0000 La ortiga se verá en Twitter O la hora que ortiga en Facebook Tengo Algunas propuestas en el menú de hoy El informe de Portete El presupuesto extraordinario Keylor Navas La fiesta de recope El Tajo Asunción María Elizabeth Rodríguez Domínguez con 67 años Inició hoy los exámenes de bachillerato Ahí está el menú Entonces voy a soltar la guitarra Para que ustedes Interactúen con nosotros Dándonos puntos de vista Sobre lo que consideren pertinente Darwin Pérez Que Dios bendiga a sus vidas y familias En gran manera Hoy, mañana y siempre Darwin Así sea para ustedes Y los suyos Muchas gracias Por el mensaje Linda manera De iniciar Esta noche Randall Murillo Increíble como se hace fiesta Con los recursos del pueblo También como es posible Que se quiera dar más De 400 millones Para remodelar Un templo católico Con dinero De todos los costarricenses Que lo financien Los fieles de esa iglesia Como lo hacen todas las demás Y que los empleados de Recope Financien de sus bolsillos Su fiesta Como hacen los demás mortales Arturo Donson Saludos mis amigos Ortigas Mi observación es la siguiente Seguridad del pueblo Exige mejor atención Y este impuesto Declarado inconstitucional Que se dejo de cobrar Lesión a la seguridad del país Palabra del ministro Estoy de acuerdo Micael Cael Que buenas noticias Tener a la Ortiga hoy Es a reflexión nocturna De la jornada política del día Eladio Ok Tomó nota de su número Ahorita lo Lo registro David Moya El tema de despilfarro dinero A la fiesta navideña Y Recope Mauricio Zúñiga Rolando y Carlos Me preocupa el negativismo De la mayoría Lo explico Como pérdida de confianza De nuestro gobernante De todo Luis Guillermo Dolinza Quien se le olvidó Para quien debe gobernar Un fiasco político Más También me preocupa La poca difusión De los candidatos A las municipales José Morales El edificio del pueblo Es propio Pregunta No sé a cuál se refiere Carlos Acuña Recope Hay que cerrarlo Esto es lo que sale A la luz pública Y lo que tendrán callado José Eduardo Jiménez Sobre seguridad ¿Qué es lo que sigue? Más fosas Más ajusticiamientos Toque de queda O qué más Explíquenos Por la liberación De la mayoría De Detenidos Según dicen Si no hay un crecimiento De gremio policial Y seguimos siendo 14 mil policías Para 5 millones de personas ¿Cómo dientro pretenden Los que dirían Este país El ministro de justicia Que podamos bajar Los índices De criminalidad Bueno, como ven Ya en Facebook Nos ponen Una surtida Diríamos En un bar De Alajuela En el caso De la Fiesta De Recope Debo decir Que hecha la denuncia En medios Y en el plenario De la asamblea legislativa También recibimos La aclaración De la presidenta Ejecutiva De Recope Doña Sara Salazar De que dio Orden inmediata Al gerente Para que se suspenda La licitación Por 6 millones De colones Para la fiesta Del personal De Recope Establecido Establecida Como resultado De una cláusula De la convención Colectiva vigente Entonces Como digo una cosa Digo la otra Porque me parece Que hay una acción De autoridades Gubernamentales Para enderezar Esta situación Que no es De este gobierno O sea Esta es una situación Que viene Desde años atrás Porque la convención Colectiva Tiene que ver Con muchos Gobiernos Para atrás Gerardo Barrantes Sergio González Pedro Pardo Don Gerardo Barrantes Adelante Buenas noches Don Orlando Buenas noches Mire Sé que hay muchos Hay problemas Temas muy importantes Que comentar Pero yo quisiera Quitar un poco De maleza Si usted me lo permite Quisiera referirme A lo siguiente La vez pasada Robertsi Permitió Que René Barbosa Arrepentiera Contra los sindicatos Contra los sindicalistas Y toda esa gente Y le permitió Por bastante tiempo No sé Tal vez unos 5 minutos O algo así Pero ese no es el punto El punto es que Yo llamé después Me referí ahí Algo rápidamente Y toqué el tema Ese de la migración Nicaragüense En Costa Rica Y prácticamente No me dejó hablar Sencillamente Me cortó Y no fue por cuestión De tiempo Porque si acaso Había superado el minuto Pero sin embargo Llamó después Posteriormente El señor aquel El sujeto aquel Que le tiene prohibido A usted Que me deje participar En su programa Y Robertsi Le permitió Que me insultara Hasta más no poder Le dio todo el tiempo Del mundo Para que me insultara Me imagino Que usted debe Estar enterado Y entonces Este Como se llama Le permitió Que el hombre Pues se desahogara De una manera Totalmente grotesca Y se lo permitió Le dio Claro Al final Por disimular Le cortó ahí Pero ya el hombre De hecho Lo que quería decir Y más bien Estaba repitiendo Los insultos Vea A mí me parece A mí no me extraña Algo así Enroerse Pero sí me parece Que deja mucho Que desear Me parece que No permitirle A una persona Dar una opinión Como en el caso mío Y permitir Que otro Use el medio Para insultar De una manera Desabrida Grotesca Lo que llamamos Como una vieja Patio A otro oyente Me parece que es Una falta de ética Y es una falta De respeto Y es hasta Una ruindad A mí me parece Que ese tipo De cosas No debe darse Por ejemplo De hecho Quiero decirle esto A mí siempre Me llama La atención Que usted Ha hecho Una 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 Junta con Roerse Y yo siempre He considerado Que usted Roerse Pues como que Están en planos Intelectuales Totalmente Diferentes Por ejemplo Yo usted Con todo Yo creo Que usted A pesar De los compromisos Y las ataduras De tipo ideológico De tipo político Y de otro tipo A pesar de eso Usted se presenta Como una persona Digamos Una persona Inteligente Una persona Culta Una persona Equilibrada Y una persona Ecuánime Jamás podría Decir lo mismo De Roerse Me parece que Más bien Todo lo contrario Siempre me he creído Que es un tipo Muy superficial Que cree que La comunicación Es desconectar La lengua Del cerebro Y disparar Y soltar Una verborrea Indiscriminada Irreflexiva Y cree que Eso es La comunicación Muchas gracias A don Gerardo Arrante Dicen que El que reza Y peca Empata Entonces Si Carlos No lo dejó hablar Hoy yo lo dejé hablar Me parece Que esa descarga Debería ser Cuando esté Carlos Para que ustedes Tengan Un intercambio Afectuoso Como ese Debo decirle La verdad Carlos Roerse Es muy superior A mí En muchos campos Uno de ellos Es que tiene Una formación Profesional Múltiple Es un Es un lujo Estar con Carlos En cualquier Proyecto De la vida Pero Aparte De eso Que es Mérito suyo Es Mi hermano Es un hombre Al que yo quiero Con todo mi corazón Y Creo que Tenemos temperamentos Distintos Carlos es Bastante Italiano Y lo que no le gusta Lo para en seco Yo soy Un poco más Elástico En eso Salvo en algunos temas Como les consta Hay temas en los que soy Completamente Intransitable Pero bueno Hemos escuchado La protesta De don Gerardo Barrantes A propósito De su Intervención De la semana pasada Yo no me había enterado No estaba Pendiente Del programa En ese momento Don Sergio González Desde Cartago Adelante por favor Buenas noches Don Rolando Este ¿Me escucha? Si señor Si Es con esto de la piñata De Este festín De la De la Convención Colectiva De De Recope Este Por parte De la De la No puedo decir Que Excelente Y eso Porque es Su obligación Su deber De hacerlo En este análisis De esta investigación La pregunta que yo me hago Es ¿Por qué hasta ahora? La pregunta que yo me hago Es cuántos años Tiene De Recope De estar Haciendo Esta piñata Entonces Yo pregunto ¿Esto no es como un robo? O sea ¿Es un robo al pueblo? ¿Cómo es posible Que por través de los impuestos Se tenga que pagar Todos los Todos los Este Privilegios Y por último Ahora que estoy mencionando Con lo del Este La buena nota Que habló del Que se aprobó Esos 13 mil millones De dólares O sea ¿Por qué se dice Dólares? Si estamos en Costa Rica A veces Se habla de proyectos Que se Se invirtieron El gobierno Invertió tantos Millones de dólares ¿Por qué no dicen Colón? Si estamos aquí En Costa Rica No estamos en Estados Unidos O en otro lugar Buenas noches Buenas noches Le contesto La razón Es muy sencilla Los créditos Adquiridos Por los Empresarios De las MIPIMES En la inmensa mayoría Están en dólares Entonces se hace una Cuantificación Donde concurren fondos En colones Que se convierten A dólares Esa es la razón Don Pedro Pardo Adelante Por favor Muchísimas gracias Don Rolando Muy buenas noches Saludos Para Don Carlos Yo creo que En el tesoro De Estados Unidos Hay suficientes recursos Ellos realmente Deberían cooperarnos Porque les estamos Haciendo un buen trabajo Ellos parece que ya Lo reconocieron Un general Por ahí Escuché En la tarde En el programa De Este programa En donde los tres señores Comentan cuestiones De actualidad Y resulta ser que Pues a mí me parece Que ellos Podrían ayudarnos A menos De que no nos den El pisto Como dicen Porque no dejamos Atracar a sus naves En nuestros puertos Eso por un lado Quería comentar Y lo otro Muy brevemente Este asunto De las migraciones A ver si Puedo poner Un poquito ahí De grasa O Pues No sé Si Interceder un momento Para que No nos agredamos Los radioescuchas Este fenómeno De las migraciones Es algo que está sucediendo En todo el mundo Y es normal Tenía que pasar Algún día Y ya venía pasando Desde hace muchos años Hay que verlo Como un fenómeno macro No individualizarlo No porque La mayoría de personas Que vienen de otros países A trabajar a nuestro O nosotros Cuando vamos A Europa O a Norteamérica Vamos a trabajar Y no nos gusta Que nos vean mal Entonces yo creo Que hay que verlo así Y Como un fenómeno macro Luego me referiré Un poquito más A otras cosas Le agradezco mucho Rolando Para no agotar el tiempo Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Por su llamada Y por su reflexión Don Pedro Bueno Yo tiendo a coincidir Con usted Ustedes han percibido Quienes nos Escuchan con alguna frecuencia Que para mí El tema de las migraciones Es un tema Que trato con muchísimo cuidado Con mucha prudencia Porque Tiene enormes implicaciones Y generalmente Quien Golpea fuerte En materia de migración Es porque ha tenido La condición De haber nacido En un país Estable Tranquilo Donde ha vivido Toda su vida Quienes Por un o otro motivo Hayamos estado Fuera del país Aunque sea Periodos Moderadamente Cortos O largos Como se quiera decir Entendemos Lo que es Que a uno Lo señalen Y lo vean De manera distinta Por el color De la piel Por el idioma Por los rasgos Culturales Imagínense Cuando usted Tiene que irse De su país De origen A vivir en otro Donde es Absolutamente Un extraño Una extraña Es durísimo Eso no significa Que toda la gente Que llega De afuera Adentro En un país Llega para bien Hay grandes problemas Y ayer hablábamos Un poco Al respecto Bueno Veamos Que más tenemos Aquí En nuestro Estuche De Monerías Dice Fernando Hidalgo ¿Quién controla O fiscaliza Los acuerdos Cuando vienen Los presidentes? Vino Obama Viene el presidente De China O sea Las dos potencias Más importantes De gastar Millones de colones ¿Y quién controla Eso? ¿La Asamblea Legislativa ¿Quién? O es más Pérdida de tiempo Eso no lo controla La Asamblea Legislativa Los gastos Los controla La Contraloría ¿Qué Generen Esas actividades? Es un control Propio del Poder Ejecutivo Y tengamos esto presente Y seguro No vamos a estar de acuerdo Un encuentro Como la Cumbre De Celac Si usted dice Costa Rica Pone un millón Y debe recoger Un millón Y un colón Eso no es así La Cumbre De Celac Solo para ponerla En dimensión Reunió aquí A toda América Fue divulgada Fue divulgada Como hecha En Costa Rica Con la concurrencia Que vino Con las actividades Que hubo Con los reflejos De cultura De paisaje De buena nota Al mundo entero Y no se puede Cuantificar Cuánto cuesta Eso publicitariamente Entonces Aquí se gasta Un millón Eso se va Al mundo entero Cuánto regrese En aviones En barcos En compra de productos En negocios No se puede determinar El otro componente Es que En las relaciones Internacionales Mantener Cercanía Con los países Aliados Es importantísimo Porque usted no sabe En qué momento Costa Rica Se está jugando Un partido De campeonato mundial Le voy a mencionar Uno reciente La elección De Elizabeth Odio En la corte Interamericana De derechos humanos Es un éxito Extraordinario Ella es una mujer Fuera de serie Si Costa Rica No tuviera relaciones Con otros pueblos Con otros países Con otros gobiernos A lo largo de su historia Y de respeto De los derechos humanos Elizabeth Odio No hubiera sido miembro De la corte Interamericana De derechos humanos Y usted puede decir ¿Y a mí qué? Bueno Es que Parte de la construcción De los valores Y de la institucionalidad Política y democrática Tiene que ver Con los organismos De integración Entonces Este tipo de actividades No son de De toma y daca Tienen una dinámica Diferente Cuando Oscar Arias Recibe el premio Nobel de la paz En el acto Del premio Nobel De la paz Costa Rica invierte Muy poco La repercusión La repercusión Que ha tenido Para el reconocimiento Universal De Costa Rica Como un destino De paz No se puede Cuantificar No ha habido Ningún acto De trascendencia Internacional Tan relevante Como ese Y sus implicaciones Son Incuantificables Cuando José María Figuérez Logra que Intel Se ubique En Costa Rica El encadenamiento De calidad Empleatoria Fue Inconmensurable Menciono dos Dos hitos Dos coyunturas Se pueden mencionar Muchas otras Creo que muchos Presidentes nuestros Tienen Acontecimientos Que nos han apalancado Perdónenme que me haya Extendido en eso Pero me parece Que es uno de esos temas Que Etiquetamos Como negativos Y que tiene En unas ocasiones Resultados muy positivos Luis Rubio Jorge Ruiz Y Johnny Bonilla Con ellos tres Cerramos esta Fase Don Luis Rubio Adelante Buenas noches Caballero Buenas noches Quiero referirme Brevemente A la diferencia Entre usted Y Don Carlos Roeste Usted es 70% Educador Y 30% Político Al invés Don Carlos Es 70% Político Y 30% Educador Es ahí la diferencia Y ambos dos Se complementan Muchas gracias Por la atención Muchas gracias Don Luis Está bonita Esa ecuación ¿Verdad? Voy a hablarla Con Carlos Mañana tenemos Un desayuno Entonces le voy a A comentar esto A ver Cómo está ese pulsillo A ver cuál es Un poco más De cada cosa Lo que sí 100% 100% Y 100% Arrugaditos Hoy Bueno En el caso Me dio Contento Porque ganó El Real Madrid ¿Verdad? Carlos Yo creo que Es barcelonista Me da la impresión Don Jorge Ruiz Desde Desamparados Adelante Adelante Don Jorge Don Rolando Don Rolando Con esta afirmación Que acaba de hacer el compañero Del 70 y el 30 Ya sabemos cuál es el bueno Y cuál es el malo Don Rolando Mire Es con la participación De Gerardo Barrantes Que para mí Siempre lo he anotado En una mini encuesta Que usted se realizó ahí Muchos Estamos de acuerdo En lo que él dice Únicamente Pues sí En una cosita No estoy de acuerdo Con él Cuando él se Digamos Con esta palabra Se despotrica Porque es como lo hace Contra los hermanos Nicaragüenses Yo me imagino Que Don Gerardo Tiene que haber Ido a Nicaragua Tiene que conocer Nicaragua Y saber lo duro Que es venirse de allá Dejar su familia Dejar todo votado A venir a jugárselo aquí Y después Muchos Muchos son buenos Porque de 10 9 son buenos Y uno es el malo Entonces Don Gerardo Yo le pediría De todo corazón Que rectifique Porque usted Es una persona inteligente Es capaz Y tiene que ver Que Que por ejemplo En Estados Unidos Este El candidato Don Rolando Que dijo Que quería hacer un muro Que no más extranjero Pero si Estados Unidos ¿Por qué está formado? No está formado Por inmigrantes Desde 1700 Todos europeos Entonces ¿Para qué muro? Si ahí los nativos Realmente son los indios Lo mismo que acá Si usted analiza Costa Rica ¿Por qué está formado? Verá que vinieron los españoles Entonces Don Rolando Eso sería todo Ah, de la última Don Rolando ¿Usted que una vez Se candidató Para presidente de la liga? Por favor Dejen de llorar tanto Por Dios Pierden, pierden O de ir los trae Bajo el zapato Ya pasará ¿Se acuerdan? Ustedes no tenían a nosotros Y después nosotros Como por cuatro años seguidos Pues así le pasa a la liga Que pierda Que deben estar apelando Todo Si no una chupeta Para todos Buenas noches Buenas noches A lo mejor Se carbonea solo Y se pone Hortigoso Vamos a dar chance Todavía faltan Algunos partidillos De un equipo Que aspira A estar en la clasificación Hay dos Que prácticamente Están ya listos Los dos Que jugaron el domingo Entonces Vamos despacio Pero Yo creo que Con quien se hortiga Más es con Carlos Conmigo La llevamos Un poquito más En Baño María Don Johnny Bonilla Adelante Don Rando Buenas noches Buenas noches Don Rando Me gustaría Una opinión suya Porque Cuando hubo La elección Del Del Tratado de libre comercio Se sobreentendía Bueno Que era Un tratado Tipo legal Pues siempre ha habido Comercio en Costa Rica Lo que pasa es que No era No era muy jurídico Que digamos Propiamente Porque No le ponen Competencia A Recope Como se le ha puesto A Lice Como se le ha puesto A Lins O sea Yo he visto Que la asamblea legislativa Ha sido un poco Cerradita en eso Me gustaría Saber su opinión O sea Recope Y otras instituciones Del estado Pero la más Crítica De Recope Gracias Bueno Muchas gracias Voy a apuntar Algunas notitas Y luego Regreso A esto El Poas Yo asistiré a la fiesta De Recope Porque estoy pagándola Martí ¿Cuándo se renovó La convención De Recope? El último gobierno Que lo hizo El responsable Y no solo De muchos Atrás Yo no sé Cuando se renovó Pero estoy seguro De que no fue Este gobierno Este gobierno La denunció Y está En esa discusión Micael Cael Arecep Pide Recope Aclarar Si tarifas Financias En fiesta navideña No Hacen rifitas De numeritos Así en colones Dice Micael Cael Muy ortigoso Arecep Regula Los servicios públicos Pero ¿Quién regula Arecep? Dice Micael Cael Luis Guillermo Solís Costa Rica No vive Como un lejano oeste ¿Cierto? Vivimos más Como el cercano Oeste Vamos a ver Micael está hoy Pero disparándole A todo ¿Cómo hago Para que me inviten A la fiesta De recope? De ahí Ya no lo va a invitar Porque no va a dar fiesta Corredor La fiesta La está haciendo Recope Otros con el pueblo De Costa Rica La pregunta De la película No se llama ¿Dónde está el piloto? Fernando Dengo Ahora el FAI Y el PAC Nunca defendieron Los monopolios Del estado A punta de huelga Y pedradas Cada vez que trataba Detallarlos Micael Queilo Navas Hoy logró Otro nuevo récord Y pone entre comillas Un logro más De la administración Solicis Y hoy está Desatado El hombre ¿Qué pasó Con el juicio De la Haya? ¿Cuándo dan el veredicto? Tengo un tour a Calero En stand-by Desde medio Gobierno de Chinchilla Darán el veredicto Cuando lo den Que me imagino Será Para finales De este año O principios Del año entrante Según lo que Habíamos escuchado Decía Bueno Ahí nos quedamos Con esos temas Entonces Vamos a una pausa Y ya regresamos Tiro al banco Es tiempo de crear polémica Es tiempo de palabras certeras Esto es Tiro al banco Regresamos Amigas y amigos 905-222-00-00 La hora que ortigue en Facebook La ortiga ser en Twitter Arturo Donson Rolando A mí me parece que debemos ser tolerantes Y el señor Barrantes Debe participar en el programa Porque le da emoción Y picante Claro Siempre con respeto Ok Adrián Barrantes Adriana Barrantes Preocupa todo En este país La seguridad La economía De los sindicatos Recope de este presidente Preocupante Todo Por Dios No deje a este señor Barrantes Ya cansa Como que el caballero Genera Posiciones Dispares Acerca de sus Participaciones En la hora Que ortiga José Morales Si el edificio del pueblo Es propio Pucha Ahí me dejó fregado Porque no sé Cual edificio Se refiere Tengo otra Ya Otro mensaje Fernando Y algo Rolando Usted con ese programa Y con su educación Caballerosidad Y inteligencia Ya tiene ganadas Elecciones Del 2018 Tírese para el presidente Este país No requiere Acompáñese De los mejores Recuerden que ya yo Acuñé Una expresión Para eso No agarren varas Tranquilidad absoluta Sigamos ortigando Y disfrutemos de esto Vean que hasta de fútbol Podemos hablar Así es que Vamos por donde vamos Luis Quiroz Barbosa Rolando La libertad de presión De Costa Rica No va para tanto Este señor Que ofende a Carlos Rojas Se ofende a todos Los ortigosos Respetosos Hay que dejarlo participar Pero con concordancia Y respeto Sin ofensas Y vivo a esa prisa De Walter Quezada Para ortigar Y calentar el clásico Pero Ahí tengo a Marco Y a Glenn en cabina Eso es Más o menos Como agua y aceite En materia futbolística Ninguno me ha dicho Si Walter Quezada Va a arbitrar el clásico Yo supongo que no Me da la impresión De que sería mucho Con demasiado Pero ya nos dijo Don Jorge Arturo Ruiz Que hagan de estar llorando Los liguistas Bolívar Elezondo Muñoz Rolando Usted es un buen diputado Mi pregunta es ¿Quién mata a la culebra? Las convenciones Deben ser derogadas De mismo modo Que fueron creadas A mí me preocupa Que los medios Llevan a un enfrentamiento Al país Como si quienes gozan De esos procesos Tuvieran la culpa Solo cobran Lo que negociaron Y mientras no sean derogados Negan no pagar Pienso que da pie a demandas Conste que no apoye Las convenciones Pero fue un derecho Ganado asunto De la sala cuarta Es urgente Limitar sus acciones Don Bolívar No termino Todo el párrafo Porque es muy largo Pero en lo esencial Coincido con usted Tiene que resolverse A Porque la sala Constitucional Diga que son Inconstitucionales B Porque el Ministerio de Trabajo Diga que están Mal construidas C Porque los juzgados Laborales Digan que no tienen Asidero D Porque las partes Se sienten a renegociar Y las enderecen Si no Será un atropello Será ilegal Y será demandable Estamos de acuerdo Recuerden que ya hay demandas Ah caramba Es que ya Glenn se me torió Dicen que hay demandas Si le dicen Princeso A alguien Que hay que decirle Princesa O príncipe En fin Yo no sé De que me están hablando Es parte de los enredos Futbolísticos De los Ortiga En cabina Adolfo Campos Desde Liberia Y Miguel Morales Desde Desamparados Adelante don Adolfo Bueno Gracias don Orlando Primero déjenme decirle Que yo Lo felicito a usted Y al señor Roversi También felicito Al diputado Oscar López Que son valientes Siempre nos dan la cara Y oye En el pueblo Eso es importantísimo Eso Eso Más en este momento Que la opinión pública La veo Merma En segundo lugar Quiero decir Don Rolando Que El tren No tiene El mismo calor Que le dio Carabagillas Eso Que haya un hueco Y que se Como que si nada Se suspende el servicio De 6 mil personas Que van a trabajar En Cereza O sea Eso debe ser Una emergencia nacional Y Y ya Se está haciendo Como de la vista Borda Esa situación En tercer lugar Rápidamente Voy a hablar Porque la Humildemente Ah Porque aquí Yo sé que oye Gente muy inteligente Magistrados Y todo ese tipo De gente Pero mi percepción En cuanto a la extradición De extranjeros Es esto Veamos por ejemplo Llevémosnos el buscador Como dicen ahora Los carajillos Google A donde palmaron El guatemalteco Ahí en Zapote 12 años 12 años Tenía por traficar Un montón De kilos De la cocinada Le meten solo Dos o uno No sé qué Y entonces Lo tiene El mismo sistema Lo pone 10 años Ahí a que vaya A dormir Ahí a eso Y que se queda Haciendo ese señor Negociando Haciendo movimientos Haciendo más grande El problema De la coca Por eso es Que la extradición Debe ser En segundo lugar Vea por ejemplo Todo ese montón De colombianos Que vienen en las lanchas Bueno yo propuesto Que se haga el convenio Con los gringos Lo que a mí Que son los interesados Como dijo el señor Porque esa coca Va para allá Nosotros estamos Viendo un negocio Entre dos Y nos tenemos La parte en el negocio Pero debe ser así Lo que me preocupa Es que yo siento Que los mismos gringos Estarían de acuerdo Que nosotros No gastemos la plata En mantener Esa gente ahí Si no queríamos Dársela a las escuelas A los comedores Los mismos gringos Si quieren eso Los que no quieren Son los Esos señores De cuello blanco Y aquí Los que tienen El negocio De defenderlos Ahí donde está Por eso a mí me gustaría Un comentario De su persona Ya le puse Mi humilde posición Yo sé que para usted No hay jodido Como dicen Porque usted Está más expuesto Que yo Pero cuál es su posición De eso que yo le estoy diciendo Muchas gracias Don Rolando Muchas gracias Ahorita se lo abordo Miguel Morales Adelante por favor Muchas gracias Don Rolando Buenas noches Don Rolando Voy a tocar cuatro cositas Pero rápido No me voy a tardar mucho Bueno Arecep Para mí Arecep Nunca me ha simpatizado Alguien tocó ahí Algo de edificio Pero nada más Edificio propio Debe ser de Arecep Porque Arecep Cómo se le ocurre O sea Cómo se le ocurrió Ir a pagar Un alquiler Altísimo Teniendo edificio propio Alguien dijo Alguien dijo Alguien dijo también Por ahí Que Bueno Arecep Era reguladora Y quien nos regula Ahí es muy buena Esa No es cosa mía Sino que ahora La escuché Por ahí Lo otro es Don Rolando Todo lo que es Para mi liberación Todo lo que es liberación Nunca me O sea No me simpatiza Yo fui liberacionista Y no me simpatiza Incluso Don Rolando Usted no me simpatizaba Pero Un día No pero ahora Era Don Rolando Un día Lo escuché A usted decir Que usted No estaba de acuerdo Con el TLC ¿Verdad que sí? Correcto Bueno De ahí para acá Me comenzó Ya me simpatiza Porque la verdad Que para mi El TLC Bueno Me dejó marcado Para mi Fue una maldición Y ahora si Me simpatiza Don Rolando Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Bueno Miguel Está bien Vamos entonces Me queda recepio Me queda patrullaje Conjunto Gregory Trejos Adelante Buenas noches Don Rolando Hoy Precisamente Hoy En la mañana En este Programa Noticioso Que Ocurre En Radio Monumental Se denunció De que Eso del almuercito Navideño Es solo Un pequeño parásito Hay una pitón Metida En nuestro Aparato Digestivo Nacional Porque Resulta que RECOPE Tiene Un fondo De Para construirle Casas A los empleados Tiene Un sistema Especial Privado De Ginecología De psicología Toda clase De servicios Médicos Y aparte De eso Hay también Una inmensa Cantidad De servicios Que RECOPE Le da A su Club Privado De empleados Y toda esa Factura La pasan Al pueblo Costarricense Añadiendo La trepada De precio Del combustible Así es que RECOPE El almuercito Es la peor peste Que tenemos En el país En este momento Al igual que Otras instituciones Que están Ahogándonos Esa información Que se le está dando Al pueblo En estos momentos De que era Un almuercito Navideño Y que fue Retractado Por la presidenta No No, no, no Hay muchísimo Más enterrado Ahí Que el pueblo Tico Tiene que Eretarse Muchas gracias Don Rolando Muchas gracias Por su llamada Don Gregory Bueno Voy Compacto Para volver Con Redes En el tema De RECOPE Hay mucha tela Que cortar Aquí anoté Que voy a invitar A algunos De los representantes De la Cámara Nacional De Esplendedores De Combustible Porque Ahora le doy Vuelta la moneda Yo no estoy Tan convencido De cerrar RECOPE Aquí Tenemos Un monopolio Cuyos Beneficios Goyerías Dicen algunos Quedan En manos De costarricenses Pero además RECOPE Es una caja Recaudadora Para el Ministerio De Hacienda Y para el Ministerio De Obras Públicas Por el impuesto A los combustibles Si se rompe El monopolio Las ganancias Irán fuera De las fronteras De Costa Rica En un ámbito El control De calidad Tendría que Crearse Los laboratorios Para mantener Esas condiciones Y Como ha ocurrido Con El ICE La red De distribución De combustible Es una inversión Nacional Es patrimonio Del país Entonces No digo Que esté En absoluto Desacuerdo Sino que tengo Muchas dudas Y por eso Voy a invitar A gente Que esté En la tesis De que RECOPE No debe Cerrarse Sobre Arecep Don Miguel Morales Viera que yo Tiendo a coincidir Con usted A mí Se me hace Raro Que Arecep Estella En el Quinto Los apretados Y que además Ocupe Edificios Alquilados Y carísimos Sin embargo Estoy convencido De que fue Una decisión Sensata Y correcta Crear Una autoridad Reguladora De los servicios Públicos Sobre El viejo esquema Del Servicio Nacional De electricidad Porque Cada día El tema De los servicios Públicos Es más Complejo Y requiere Mejores Y mayores Instrumentos De control Sobre Patrullaje Conjunto Esto tiene Como Como dos caras ¿Por qué Hay patrullaje Conjunto? Porque A Estados Unidos Le interesa Que el flujo De Drogas Hacia Su país Mérmedo Se contenga Entonces Leí un artículo De Don Miguel Ángel Rodríguez Ayer o antier En donde Él propone Que debería Hacerse Un acuerdo De patrullaje Conjunto Esto que Incluya Para decir Algo Todo el Pacífico Desde California Hasta Los países Andinos De manera Que el control Sea Sistematizado En los mares Y en tierra Ese es un área La otra área Es que Costa Rica Se ha convertido En una ruta Para el trasiego De droga De dólares De narco Y para Y para Para el Desarrollo Industrial y comercial Del narcotráfico En Costa Rica Entonces La historia De que aquí Se está quedando El menú No es cierto Aquí se está quedando En grueso Es de volúmenes Importantes Y por esas razones Avalo la tesis Del ministro de seguridad Gustavo Mata De que debe crearse Una policía Especializada En En delitos Estructurados En grupos Delictivos De alto octanaje Porque ya aquí No son los Los chapulines ¿Se acuerdan? De los chapulines Bueno Los chapulines Eran chiquitos de teta A la par de lo que estamos Viendo en el país En este momento 905-222-00-00 El acceso telefónico La Ortiga C Era en Twitter La hora que Ortiga en Facebook Dice José Morales Ah bueno Ya ahora sí Entendí lo del edificio Y ya lo contesté César Cambronero Buenas noches Rolando ¿Será posible Que como diputados Intervenga el Incofer? Estamos mal Con el servicio Que tiene heredias A San José Y la emergencia Del daño De la vía férrea No le da importancia Que debiera darse Está En fase De negociación final Un proyecto Para fortalecer Incofer La verdad Les digo Alguien mencionó A Miguel Caravaguidas No hay duda Que a Miguel Le metía Un impulso Personalísimo Con el ingeniero Santana Yo he tenido Diferencias Importantes Pero creo Que es un hombre Talentoso Esforzado Pero Recope Es Como un museo Edificios Viejos Vías férreas Viejas Equipamiento Viejas Entonces Lanzar Una Estrategia De movilización Por ferrocarril Con ese Tilichero Con ese Poco de Tarantines Y sin el capital Para potenciar Un servicio Electrificado Dinámico Con tiempos Adecuados Es muy difícil No es Imposible Lo que pasa Es que todavía Recope no ha llegado Ni siquiera A los niveles De rentabilidad Mínimos Para el país Y eso es muy grave Les cuento El caso de Panamá El metro La primera parte Que está operando Costó 9 millones De dólares Y está dando Pérdidas Desde que se puso Y sigue dando Pérdidas Y ya van Con la segunda Y la tercera Etapa Que van a llegar Hasta Tucumán Al aeropuerto Y van a hacer Otro desvío Que los empate Con el puente De las Américas Donde van a hacer Un puente Adjunto Porque ya no va Basto Eso es una visión Completamente Diferente A la nuestra Yurán Oviedo Y Miguel Jiménez Adelante Don Yurán Buenas noches Don Rolando Buenas noches Mi comentario Tengo dos comentarios Breves Cortos El primero Es con base Al nivel de delincuencia Que estamos viviendo En Costa Rica Que también quiero Echarle una gran parte De la culpa A los A las televisoras ¿Verdad? Ya que transmiten Estas novelas Como el carcel De los sapos El señor De los cielos Y todo este montón De cabrones Que se creen Que porque tengo Un arma Voy a dominar El mundo Y entonces Los jóvenes De nuestra Costa Rica Ven esto Como algo Que ya es un Modus vivendi ¿Verdad? Que es una forma De ganarme la vida Mi segundo comentario Rápidamente Es en cuanto A los vendedores Ambulantes Ya que este sábado Que no me pasamos Se me di cuenta Que el boulevard El sábado Que están menos Desguardados Eso es En fila Uno tras otro Los vendedores Ambulantes Ya le ganaron A la policía Veo como una respuesta Que en vez de multar Al vendedor Multemos al comprador Porque ya él sabe Que esto es prohibido Entonces Vamos a ver No le podemos ganar A los vendedores Pero a los compradores Así que una multa Para comenzar Con el comprador Buenas noches Buenas noches Don Gerán Muchas gracias Don Miguel Jiménez Adelante por favor Buenas noches Don Orlando Miguel Jiménez De la Juela Los saludo Saludos Miguel Adelante Don Orlando Una consultita Ahora que hablan Tanto de convención Colectiva En Recope Y Recope Para abajo La empresa Taxis Unidos Del aeropuerto Descubrió Al junta reactiva Al sindicato Y deshizo el sindicato ¿Qué opina usted Sobre el asunto Don Orlando? Perdón un minuto Me repite ¿Cuál sindicato? Sindicato de taxistas Del aeropuerto Fue despedida en pleno Porque participó En una licitación Donde ganaron Unas placas Y entonces Taxis Unidos Decidió despedirlos Por deslealtad Yo quiero ver Su opinión Don Orlando Muchas gracias Bueno Voy por partes Con Don Gerán El tema De la delincuencia Es como una hidra Mil cabezas Mil responsables Mil particularidades Unas nacionales Otras internacionales Pero Es igual que Educación y salud Un tema En el que debemos Estar a una sola voz ¿Qué necesita el país? Una visión estratégica Gubernamental Que nos diga Vamos por aquí Vamos con más represión Ok Ese es El modelo Giuliani En Nueva York Cero tolerancia Es un escenario Pero eso implica Más cárceles Más jueces Más policías Más armas Más tecnología Vamos con un modelo Mixto O vamos con un modelo De potenciación Del desarrollo social Pero Debe haber un modelo Y eso es lo que Nos ha estado faltando Como para enlumbar Una política Antidelictiva En el país Sobre el planteamiento De Miguel Jiménez De yo Creo que Ningún sindicato Debe ser perseguido Porque Intente alcanzar Sus metas Y si son metas Para convertirse En empresarios Tampoco debería ser así Lo que pasa Es que tampoco Me pongo Ante ojos oscuros ¿Verdad? El problema De los taxis Del aeropuerto Está judicializado Desde hace No sé 15, 20 años Y van uno tras otro Los juicios De manera que no Acaba de resolverse Y ahí hay Un cuello botella Que está Afectando A todas Las partes Vamos a ver Que tenemos En Twitter Para Darle sabor A A Falta Francisco Valverde De Lagunilla Heredia Adelante Don Francisco Si Don Rolando Buenas noches Perdóname Es que no lo había visto En la pantalla No se preocupe Don Rolando Es lo siguiente Que este asunto La fiestrecita De Recope La verdad es que son Son minucias ¿No? Comparado Contra Los privilegios Por ejemplo Bien recuerdo Como vendedor De casas En allá Por los años Setentas Cuando me enviaban Empleados De Recope El tope Eran 200 mil Colones Para casitas De 140 mil Les financiaban La totalidad Bueno Bien Correcto Pero que yo sepa No De Recope No tiene Asociación Solidarista De donde salen Esos recursos A la vuelta De 15 años Estando en otro proyecto Me llega Un empleado De Recope Al cual yo le había Vendido casa Y me dice Que viene a buscar Casa Porque sus hijas Ya crecieron Van a la universidad Y pues Ellos quieren venir De Limón Este Fines de semana Para estar con sus hijas Y a la pregunta De la financiación Con el Banco Nacional O con la Mutual Me responde No, no, no Olvidate Me dice Con Recope ¿Cómo así con Recope? La casita que habías comprado Ah, no vieras Que buenos inquilinos No me han fallado Francisco No me han fallado Y es que ahora El tope Es de 40 millones Entonces yo tengo El derecho A la diferencia Eso es algo Que, bueno Han hablado mucho De la fiestecita Pero Pero el tema Es más grueso Y yo quisiera Que Lo voy a decir Que iba a invitar A gente que Pensante En realidad Intelectuales Que opinen Porque están a favor También sería bueno Que se invitara A los que Opinen Porque están en contra Muchas gracias Don Francisco Valverde La razón Por la que estoy pensando En traer gente Que esté a favor Es porque Ya Aquí estuvo La gente Que está en contra Recuerdan A propósito De la Movilización Que Estructuraron Hace Unas semanas Aquí estuvieron La Una representación De los organizadores Galimatías Silogismo Un programa Que permite Comentarios Cenófobos Es xenófobo Ya está Como bueno No Bueno Como lo pongo Galimatías Si Corto De manera Radical Los comentarios Que son Discordantes Con lo que Usted o yo O María O Carlos Piensan Violentamos La libre expresión En la que creo Si los Permito En extremo Violentamos El principio De tolerancia Y el respeto A los demás En los que creo Entonces Aquí tenemos Que movernos Entre Bandas De tolerancia De Permisividad Que no Se excedan Yo en el tema De homofobia En el tema De Xenofobia En el tema De racismo En la intolerancia Religiosa Tengo que confesarlo Soy muy poco Tolerante Eso es una Particularidad Pero Aún así Intento que la gente Pueda expresarse Porque si no No crecemos En tolerancia Participativamente Tenemos otro Comentario Es De Vamos a ver Que se me hizo Carol Boschini Eso se llama Estar en todas Bueno Esa Me la perdí Tajo Asunción Tema que Anuncié Estaban Trabajando Autoridades De los ministerios Intervinieron El Tajo Asunción Dice que Hubo allanamiento Ilegal Ya veremos María Elizabeth Rodríguez Domínguez Nos da una lección A todos Y a todas 67 años Hoy arrancó Exámenes De bachillerato Con tres hijos Y una marín Benietos Y marido Y corre Todos los días Y además Está haciendo Bachillerato ¿Verdad que Le da a uno Ganas Como de Ponerle el pecho A la vida Y echar para adelante Es una maravilla Saber que hay gente Así Como La hay En el caso De Keylor Navas Es que Pasa a ser Patrimonio De la humanidad Un hombre Que Rompe Récords De una institución Que tiene Más de 100 años Con todos Los títulos Habidos y por haber Y que va Posicionando Su nombre El del Real Madrid Su nombre El de Keylor Navas Su nombre El de Costa Rica Su nombre El de Cristo Para quienes somos creyentes Eso es Maravilloso Y En el caso Portete Hoy nos quedamos Ciegos Porque El informe No salió Del Consejo De Gobierno Dicen que Saldrá Dentro de una semana Es una Brasa Ardiente Que no entiendo Porque el Gobierno La conserva Sin darle Una solución La que sea Pero tienen que darle Micael Cael Ahora que se habla Fuentes de impuestos Graven con impuestos Los programas Como Combate Y las Narconovelas Puño Usted sabe Que no es Una idea Descartable El problema Es que nos metemos A la cuartazo Y lo perdemos Por discriminación Pero eso Que lo señaló Creo que fue Don Yurán Oviedo Da asco Da asco Ver algunos programas Televisivos Y en las horas De familia No sé Si en el avión O sin avión Pero es que Consumir droga Vivir el Legislativa Eso es Abusivo José Viramonte Conch Degustación Señores Señores Jóvenes 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 Un amigo Un amigo mío Que se llama Rolando González Rolando González Y Carlos Robertsi En la hora Que ortiga Un programa Que saca Roncha Crítica Polémica Lo que otros callan Los callan